el pasado fin de semana terminó el campeonato de la liga sueca ya tenemos un nuevo campeón el aica estocolmo se proclamó por décima vez campeón de la liga sueca el club de solna una ciudad pegada a estocolmo tardó nueve años en coronarse de nuevo campeón de suecia el aic fútbol conocido en español como aica estocolmo o también como aica solna disputa sus partidos como local en el firenz arena ubicada en solna un municipio de estocolmo que limita con el centro de la ciudad compite en la primera división de suecia la aibenska el club deportivo se formó en 1891 y el departamento de fútbol se formó en 1896 con sus 12 títulos de liga el aica ocupa el tercer puesto en la tabla al svenskan de todos los tiempos el club tiene el récord de haber jugado la mayor cantidad de temporadas en la máxima categoría sueca además el aica es el club que ha terminado entre los tres primeros en al svenskan la mayor cantidad de veces en este siglo y por lo tanto es el club sueco que se ha clasificado más veces para competiciones de clubes de la uefa durante dicho período aica es el único equipo de estocolmo que se ha clasificado para la fase de grupos de una competición de la uefa lo más lejos que llegó en europa fue la de plantarse en los cuartos de final de la recopa de la uefa 1996 a 97 se clasificó para la fase de grupos de la uefa champions league en 1999 a 2000 y para la fase de grupos de la uefa europa league en 2012 a 13 el club fue fundado el 15 de febrero de 1891 por la familia berenz en la calle bibliotex gatan 8 de estocolmo convirtiéndose en el primer club urbano de la ciudad de estocolmo hubo un par de adolescentes que decidieron formar un club deportivo el nombre ayman eidrotz club en que en español significa club de deportes general fue elegido porque se había acordado que se ejercitarían todos los deportes considerados en 1896 el fútbol fue llevado al programa por si gestenbeck tres años más tarde en 1899 el aica jugó su primer derbi contra el rival local del lugar de en sí efe en circunstancias difíciles los postes de las porterías consistían en pilas de madera que estaban enterradas en el suelo y una cuerda que se usaba como red ahí que ganó este partido histórico por 2 a 1 consiguen sus primeros dos campeonatos suecos en 1900 y 1901 ganando ambas finales contra el oergrite y es en 1912 se inauguró el estadio olímpico de estocolmo sede de la icc la actual liga sueca las vence can se inaugura en 1924 y el aica era uno de los favoritos en 1929 estuvieron a punto de descender de categoría pero se salvo en el último partido contra el malmue no fue hasta 1932 cuando consiguen ganar su primer título como tal en las vence can esto fue parte de un exitoso periodo en que el equipo no perdió en 13 partidos y sólo tuvo una derrota durante el año la multitud llenaba el estadio de estocolmo con un promedio de público de casi 18 mil espectadores durante esa temporada en 1937 llegaría su segundo título en la liga al svenska en ese año se mudaron también al recién construido estadio nacional el razón de fútbol es estadio lamentablemente en 1951 sufre por primera vez el descenso a la segunda división pero logra el ascenso inmediato en el siguiente año vuelven a descender en 1962 y 1979 pero en ambos casos logran de nuevo el regreso inmediato en la temporada siguiente en 1997 el ahí que alcanzó otro punto alto en la historia del club cuando jugó los cuartos de final en la recopa de europa contra el fútbol club barcelona ahí que tomó la delantera en el primer partido con un acero al comienzo del partido pero el barcelona remontó y ganó por 1 a 3 en 1998 el club ganó su décimo título de liga no debemos olvidar que el club gano en ocho ocasiones la copa sueca la primera de ellas en 1948 y la última hasta la fecha en 2009 año que también ganó la liga y con ello su primero y hasta ahora único doblete conseguido la supercopa sueca la logran en una ocasión en 2010 el principal rival de la ica es el jurgard en sí efe también formado en 1891 en estocolmo solo tres semanas después de la ica este derbi es ampliamente considerado como la rivalidad más feroz del fútbol sueco el encuentro entre ambos clubes se conoce como el derbi de los gemelos el light también mantiene una fuerte animal versión hacia otro de los clubes de la capital el amar y efe fuera de estocolmo sus principales rivales son el iv goteborg y el malmo ff te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta